hola hola qué tal chicos acá el profe juan antonio desde arica chile bienvenidos sean todos a este tutorial de app store en ios 14 que se entiende con esto que ahora vas a poder instalar cualquier aplicación que no esté en el app store directamente en tu dispositivo incluso las que apple tiene hoy día mismo prohibidas allí en su tienda de aplicaciones y con esta nueva versión de software de ios 14 vamos a poder estar ocupando todo lo que son los widgets de este programa que sin duda viene a ser un salvavidas para muchas personas y también puedes estar actualizando todas las aplicaciones que instales con app store con un atajo de siri que es lo que yo te voy a mostrar a continuación y si eres usuario del jailbreak en ios 13 déjame decirte que ya lo puedes ocupar al store totalmente libre de computador que es lo que yo te muestro en este tutorial puedes incluso instalar las herramientas del jailbreak con tus datos móviles ya no es necesario tener que estar en la misma red wifi el computador con el dispositivo es así de asombroso así que habiendo entregado toda esta información ahora comencé lo que vamos a ver a continuación es un ejemplo con un iphone ese primera generación que se encuentra hoy día mismo que tal como nos dice itunes estamos en la última actualización disponible a la fecha y hay algo que tienes que asegurarte para este tutorial y es bajar y marcar esta opción que diga sincronizar con este iphone vía wifi es primordial para el funcionamiento de al store así que ahora y si hay algo que está realizando primeramente es obviamente descargar al store 1.4 para el sistema operativo allí que tenga tu computador pero si tu dispositivo está en ios 14 también tiene que estar descargando este programa de icloud para windows y también itunes pero ojo porque desde la página web de ellos te da la opción para estar descargando lo desde la tienda de microsoft y no no tiene que ser desde allí tú tienes que seguir bajando nada más hasta que aparezca este enlace que dice acá windows y lo vamos a estar presionando y ahí sí este yo te lo voy a dejar en la descripción porque es esta la versión que tú tienes que estar bajando así que lo vamos a presionar y también hay que estarlo allí instalando junto con icloud para windows ahora como yo ya lo tengo todo instalado de hecho ya tenía al store de antes si eres tú uno de esos usuarios vas a tener el icono acá en la barra de tareas donde está la fecha con la hora y le vas a hacer clic con el botón simplemente del mouse y presiona donde dice y está revisando las actualizaciones y acá ya me la arrojó de inmediato así que simplemente como tengo la versión 1320 ahora va a estar instalando la 1.4 como aparece allí así que le damos allí en instalar actualización y esperamos a que el proceso termine realmente rápido son 7 megas como te das cuenta presionamos en instalar actualización y esperamos a que aparezca toda esta ventana le damos allí en siguiente bueno dan los permisos a todas las personas o solamente a ti eso lo decides tú le das a siguiente y luego esperamos a que este proceso finalice y si te aparece este mensaje es porque tiene que estar cerrando al store acá en la barra de tareas así que le damos allí en close y luego una vez que se haya desaparecido vamos a presionar en continuar para que la instalación se realice sin ningún problema así que lo cerramos esta ventana y luego vamos a venir acá a nuestro disco local c y venimos a la carpeta de archivo de programas x86 y ahí va a estar al server entonces simplemente teniendo acá el icono lo hacemos clic con el botón derecho y lo vamos a estar ejecutando como administrador y ya de inmediato apareció el icono acá en la barra de tareas así que lo podemos estar presionando de hecho le puedo hacer que revise otra vez las actualizaciones y me dice que no que ya está listo en la última versión como podemos ver allí en la ventana y lo que vamos a hacer a continuación es instalar al store en el dispositivo así que si te das cuenta venimos acá en instalar al store y acá tengo dos dispositivos este es el que yo tengo conectado ahora mismo en el computador así que lo vamos a presionar y lo que viene ahora es una decisión personal esta herramienta es 100% segura yo he ocupado siempre mi apple id nunca he tenido problemas pero si te quieres estar creando una cuenta específicamente para este proceso te voy a dejar este tutorial en la descripción para que tengas total confianza de lo que estás realizando otra pregunta bien recurrente es el que puedo estar colocando el mismo apple id que hoy día tiene instalado allí mi dispositivo y la respuesta es si lo puedes estar haciendo entonces simplemente viene sacada las configuraciones y ahí arriba te va a aparecer el nombre tuyo obviamente con ese apple id y lo puedes estar ocupando entonces una vez que lo hayamos añadido simplemente presionamos acá en el botón de instalar y ahora esperamos a que aparezca la herramienta de al store en nuestro dispositivo recuerda que en todo este procedimiento tiene que estar abierto acá hay cloud para windows venimos acá en abrir ajustes y tiene que estar acá el mismo apple id que tenemos en el dispositivo y el que recién pusimos allí en al store y también tiene que estar abierto a itunes recuerda no haberlo descargado de la tienda de microsoft por favor y luego te va a aparecer acá la herramienta de al store instalada allí en la pantalla de inicio y si intentas acceder te va a aparecer este mensaje debido a que es una aplicación que no bajaste desde el app store entonces que hay que hacer darle los permisos y para aquello vamos a venir acá al icono de las configuraciones vamos a bajar hasta donde dice allí en general y luego bajamos hasta donde aparece allí administrador de dispositivos y ahí ustedes lo pueden encontrar de hecho con el mismo correo electrónico que está en el dispositivo y el mismo que ocupe allí en al store y luego simplemente le vamos a dar acá en el botón de confiar en esta parte tiene que estar conectado a internet allí en tu dispositivo presionamos otra vez en confiar y luego se le otorgó el permiso así de simple por eso ahora puedo regresar a la pantalla de inicio y puedo estar abriendo al store sin ningún problema me pregunta obviamente si quiero tener la libertad de conectarme de manera inalámbrica con el computador y vamos a presionar allí en ok ya que ya tenemos nuevamente el mensaje de las notificaciones también le voy a dar allí a permitir y si te das cuenta hay varias aplicaciones acá para estar instalando con todo lo que es al store estas son las clásicas luego viene acá todo lo que es el explorador que son las que puedo ocupar ahora mismo dentro de mi dispositivo y luego tengo acá en el menú en la tercera opción todo lo que son mis aplicaciones de hecho si te das cuenta arriba ya me apareció una actualización para estarla aplicando así que si te llega a aparecer tranquilo todavía no presiones nos vamos a venir a la última opción y es acá donde tú ya tienes que tener de inmediato a marcar acá la opción de todo tu apple id tiene que estar ingresando lo nuevamente y yo no tengo ningún problema en estarte mostrando el correo es uno que me cree exclusivamente para estos procedimientos así que presionó luego allí en sign in para que esté iniciando la sesión y una vez que termine si te das cuenta van a aparecer estas instrucciones que son las que yo te voy a explicar a continuación presionamos en el botón ahí de gareth y luego ya está iniciada la sesión allí vinculado con todo lo que es tu dispositivo es importante que esta opción esté marcada de acuerdo debido a que con esto va a ser todo el proceso de estar refrescando actualizando lo que son las aplicaciones antes que caduque el período de los siete días y si te das cuenta dice al store la versión 1.3.6 allá abajo y tenemos que actualizarla y obviamente está esperando acá el botón para ser presionado así que lo vamos a estar tocando y ahora tenemos que esperar a que este proceso allí finalice obviamente va a estar dependiendo de tu conexión a internet así que dependiendo de la que tú tengas debes armarte de paciencia y una vez que finalice ya nos va a aparecer de inmediato todo lo que es este instante en el cual si te das cuenta que se cerró la aplicación así que la vamos a abrir nuevamente ese crasheo es absolutamente normal de hecho ahora puedo devolver acá lo que son mis aplicaciones y ya no hay actualizaciones que están allí para instalarse de hecho si voy al settings y voy hasta abajo al final te das cuenta que ya no aparece la versión 136 ahora aparece la 1.4 y ésta es absolutamente compatible con lo que es a yo es 14 al punto de que tú puedes dejar acá presionado vamos a darle acá en editar pantalla de inicio y vamos a estar añadiendo un widget y adivina cuál cuál es el que vamos a estar insertando vamos a venir acá a buscar buscar y ahí está al store lo vemos ahí el segundo en la lista así que lo vamos a estar presionando y puedo estar añadiendo todo lo que es este widget no tengo otras visualizaciones donde son rectangulares o más grandes simplemente vamos a darle acá en añadir widget y papá un chiquillo lo tenemos ahí me está avisando de inmediato acá te das cuenta que en siete días más que va a estar expirando al store pero antes de que se venza ese plazo con esos días lo que tienes que realizar es tener el computador conectado a la misma red wifi que tu dispositivo y todas las aplicaciones que tú instales con al store se van a actualizar automáticamente y es simplemente ingresando a esta carpeta de archivos que es donde se guardan todas las cosas que tú descargas desde safari entonces si ingresamos a ella te vas a dar cuenta que hay una carpeta que dice allí descargas entonces una vez que accedamos vamos a ver que efectivamente está allí forma y está con todo lo que es el icono de al store bueno me aparece una flechita que está subiendo la información ahora en mi cuenta de icloud no es problema aquello así que voy a estar tocándolo también y también arriba tengo la misma flecha que recién veíamos en safari de compartir y ahora si presionamos acá en al store y automáticamente se abrió tú pudiste ver esa animación y si te das cuenta ahí arriba aparece un icono de que está cargando para que luego te aparezca este mensaje donde te va a decir que quieres estar realizando con las extensiones de las aplicaciones debido a que hay un límite de estar instalando 10 con lo que es tu apple id a través de al store si bien puedes tener tres funcionando al mismo tiempo puedes instalar 10 en total como aparece allí en la instrucción aunque si tú remueve las extensiones no va a estar contando dentro de todo lo que es esa cuota de los 10 es una decisión que tú tienes que estar tomando yo en este caso particular las voy a mantener no tengo ningún problema con ellos y ahora si te das cuenta apareció ahí debajo de my apps ese título esa barra de progreso que está indicando todo el proceso de instalación de fortnite allí en tu dispositivo entonces tenemos que esperar a que termine en este caso no está dependiendo de tu conexión a internet porque ya descargaste es el archivo sino que simplemente va a depender del procesador que tenga tu dispositivo este es un poco viejito es un s de primera generación como te mostraba al inicio así que me armo de paciencia porque esta aplicación pesa 300 megas así que esperamos y de hecho esa cuota de las 10 que te mencionaba yo recién si te das cuenta la parte de abajo dice que me quedan 8 aplicaciones todavía con mi apple id de hecho yo puedo estarlas viendo acá en este botón si lo presionó y tengo al store y todo lo que es el widget que veíamos hace un rato hoy ya me apareció todo lo que forma y si te das cuenta me está contando ahora como cuatro aplicaciones y papá ahí lo tenemos simplemente listo para ser utilizado y lo puedo comprobar yendo acá lo que es a la pantalla de inicio y ahí está lo puedo estar ejecutando sin ningún problema que es lo que vamos a estar realizando ahora lo vamos a abrir vamos a esperar a que esté cargando bueno dice acá no ya tengo una cuenta pero tú puedes estar acá iniciando sesión con la tuya tenemos que seleccionar ahí la ranita que está en la orientación correcta y luego va a estar procesando todo lo que es este instante y aparece el mensaje de las notificaciones le damos allí a permitir lo va a estar conectando y obviamente a empezar a realizar todo lo que es el siguiente proceso de instalación de todo lo que es este juego es realmente increíble todo lo que tú puedes estar realizando ya viste cómo se instala una aplicación y así tú puedes estar instalando ahora la que desees y antes de que se pasen esos siete días y forma y deje de funcionar al store automáticamente va a renovar el plazo por una semana más y de manera gratuita pero también tú lo puedes estar realizando con un atajo decir y cómo lo haces aquello vamos a venir otra vez a la aplicación de art store venimos acá a sus configuraciones y ahí está la opción de añadir así así que lo vamos a estar tocando entonces dice acá al decir refresh my apps bueno tendría que estarlo diciendo en inglés obviamente tú lo puedes estar cambiando tu idioma yo le voy a colocar allí como tú puedes ver en pantalla y luego está el botón ahí al final que dice agregar así y en este instante lo que tengo que realizar es para comprobar de que todo esté bien venir acá a la aplicación de los atajos decir y entonces una vez que lo hayamos encontrado vamos a acceder a ella y ahí está entonces ahora vamos a probar si es que efectivamente está funcionando entonces actualiza mis aplicaciones empieza a procesar mi solicitud en este instante dice en un momento esperamos un poco más y ahí está podemos ver la notificación de que efectivamente todas mis aplicaciones se han renovado automáticamente el plazo de siete días eso es si que lo quieres estar haciendo tú pero si lo quieres hacer con siri puedes venir simplemente estar invocando a este asistente y colocar la frase que tú le hayas indicado y se renueva ese plazo sin banal nuevamente y gratis si llegaste a tener cualquier tipo de dificultad es normal que eso ocurra en los tutoriales por eso mismo te voy a dejar este vídeo donde te muestro cómo estar solucionando los errores y ya sabes que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con el jailbreak a este canal por eso mismo te invito a que te suscribas y activen la campanita y sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile nos vemos mañana con otro vídeo chau chau